Una muy buena noticia en el ámbito deportivo de nuestra comuna, puesto que Miguel Martínez, reconocido instructor de Kempo Karate, salió con un buen desempeño en su participación en el International Kempo Championship en Nueva York. La competición fueron tres días, dos de seminario y una de competición del torneo. Traje tres medallas en las categorías de point fighting, de segundo lugar, perdiendo la final contra Irlanda. La ansiedad me la ganó un poco, pero se logró llegar a la final. Segundo lugar en defensas personales y tercer lugar en formas manos vacías, que es la categoría en la que yo competí. Para recordar, Miguel tuvo que realizar una rifa con la finalidad de recaudar fondos que iban directamente dirigidos a los costos que significa realizar un viaje de 14 días a Estados Unidos. Una rifa difundida por redes sociales y que con el apoyo de Canal 30 Multicom y otros medios se pudo concretar más ayuda con el financiamiento. Bueno, la rifa fue todo un éxito. Quiero agradecer a toda la gente que me donó el premio y que también compró y que compartió esta rifa. Se logró hacer una cantidad considerable de dinero y también agradecer al Consejo Municipal, a don Cristian González, al alcalde, por una subvención que pude obtener, que fue una gran ayuda, que sin ella se podría haber hecho, pero hubiera sido más difícil. También agradecer a mi jefe, don Jorge Cuevas, del extraescolar Linares, que me dio todas las posibilidades de poder entrenar y hacer todo este viaje. Me apoyó harto en eso. También me apoyó con un premio bastante bueno, que fue el premio de ayer, que es el de la Termas de Chillán. Así que agradecido de todo ello. ¿La subvención municipal de cuánto fue? De un millón. Además de la instancia competitiva, Miguel participó en seminarios con grandes exponentes de este arte marcial, por lo que ahora le toca a él entregar sus conocimientos y experiencias a sus discípulos en Linares. Bueno, ahora en agosto reactivo la escuela. Hago la invitación a todas las personas, niños, niñas, mujeres, adultos que quieran participar en la escuela. En agosto, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 niños, de 8 y media a 10 juvenil adulto. Más actividades. En agosto también vamos a... Quiero gestionar un masivo de Kempocárate, que lo tengo que hablar ahora con mi jefe. Bueno, yo ahora en agosto voy a Chiloé a impartir seminario de toda esta experiencia que yo recogí en Estados Unidos. En septiembre voy a Punta Arena a un torneo nacional y en diciembre ya vamos a la última, que va a ser un seminario internacional con mi maestro que estuvo allá, que está en Estados Unidos. Más mis maestros de acá de Chile. Y creo que esa es como toda la actividad del año. Con eso cerramos.